Entonces, recordamos, República Solidera, sí señor, ya presentes. Grupo, Maravilla, de Rojo y Revilla, échale Roy, República Solidera. Otra vez mentir, otra vez mentir, culpable es el corazón y yo, si en el toque tu tema, otra vez falle. Otra vez mentir, culpable es el corazón y yo, si en el toque tu tema. Perdón, mi amor, no quise enviarte otra vez, por Dios te pido perdón. Si te amé, no entiendo qué pudo pasar, regresa a mí, mi amor. Lo bailamos, sí señor, cumbia poblana, es el silbidito del amor. Ay, amor, no quise vayarte, perdón. Y el salo se va, para Mario, el bravito. Otra vez falle, otra vez perdí, culpable es el corazón y yo, si en el toque tu tema. Otra vez falle, otra vez mentir, culpable es el corazón y yo, si en el toque tu tema. Perdón, mi amor, no quise enviarte otra vez. Por Dios, te pido perdón, si te amé, no entiendo qué pudo pasar, regresa a mí, mi amor. Ay, amor, no quise fallarte, perdón, pero te fallé. Venga, señores, algo de la música romántica para todos ustedes en esta noche.